Néstor Briseño formaba parte de este jurado ecuménico que está compuesto además por representantes de Kenia, Francia, República Checa e Inglaterra. Justamente tenemos en línea telefónica al padre Néstor Briseño, doctor en teología, director del posgrado de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Andrés Bello y es el único latinoamericano en el panel ecuménico de la edición 76 del Festival Internacional de Cine de Cannes. Padre Néstor, gracias por atendernos. Bienvenido a Agenda Éxitos. Les saludamos a Albany Lozada y Unaya Menábar. ¿Cómo está? Buenos días, padre. Bienvenido. Se cayó la llamada. ¿La tenemos de nuevo ahí? Ah, parece que no. Porque hay un delay también y bueno, pues. Sí, el padre Néstor en este momento está viajando justamente hacia Cannes. Lo tenemos ya en línea telefónica. Padre, ¿nos escucha? ¿Padre Néstor? Albany. Ajá. Padre, bienvenido a Agenda Éxitos. ¿Cómo se va? Se entrecorta la señal. Vamos a intentar volverlo a llamar, padre. No sé si me está escuchando. Vamos a volver a hacer la llamada de nuevo. Perfecto. Porque sí, se nos entrecorta y no queremos perder la oportunidad de hablar perfectamente bien. Les comentaba que el padre Néstor está yendo camino a Cannes, pero hizo una escala, una parada técnica a visitar a algunos familiares en España y estaba justamente en este momento allí en España antes de caer en Cannes, en Francia. Sí, sí, sí. Uno de los festivales más bonitos que hay, me parece a mí, ¿no? No sabíamos que había un curado ecuménico que tuviese que participar en un festival de esta naturaleza, pero ya vamos a conocer los detalles. Gracias. El padre Néstor Briceño nos está atendiendo a esta hora y según vemos por acá, lo escuchamos, padre. ¿Ya nos escucha usted a nosotros? Los escucho perfecto. ¿Cómo están? Albany y Nay. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Encantado de recibirle, padre, y le agradecemos enormemente el esfuerzo para poder participar hoy en el programa, porque decíamos una y yo que no sabíamos que existía un panel ecuménico para evaluar también las películas, ¿no? Ahí en el festival de Cannes. En todo caso, ¿qué responsabilidad tiene exactamente el jurado ecuménico en un festival como el de Cannes? Sí, mira, les cuento. Desde el año 74 se crea este jurado ecuménico, luego de que en los mayores festivales del mundo ha existido un jurado católico también, ¿no? O sea, a la par del jurado principal, existen estos jurados que de alguna manera se encargan de enaltecer los valores humanos cristianos que existen en las películas, ¿no? Bueno, la idea es que podamos ver el cine no solamente en el aspecto técnico, que es muy importante, sino también en el aspecto del mensaje. Películas que han ganado este premio, pues, por ejemplo, Todo sobre mi madre, pues la ganó hace algunos años, El árbol de la vida, algunas películas de Kieslowski, que es un gran cineasta polaco, o algunas películas de Bean Benders, que también este año estará presentando algún trabajo. Es decir, son películas que sobre todo llevan un fondo humano. Pero claro, si no está la calidad, pues no sirve. Claro, pero ¿y es la primera vez que participa en este, digamos, como este jurado, o ha tenido ya experiencia previa? Y si sabes si algún otro venezolano ha formado parte también de estos jurados ecuménicos. Mira, del jurado ecuménico de Cannes, primera vez que participo y que participa un venezolano. Ahora, es un camino largo para llegar hasta acá, ¿no? No es que te agarran así de la nada y ya estás en el jurado ecuménico. Bueno, les doy la primicia también, que hace una horita más o menos, me comunicaron que voy a ser el presidente del jurado. ¡Ah, caramba, qué bueno! Entonces, claro, hay todo un recorrido, ¿no? Ya yo estuve hace unos años en Mar del Plata, donde también estuvo otro venezolano a los dos años de estar yo, Gustavo Pongne. Pues he estado en varios festivales de América Latina, en varios festivales de Europa. Pero si el presidente le sale alfombra roja, por lo menos, padre. Un festival allí en Venezuela. Ajá. Oiga, lo que le está diciendo una vez. Mira, sí, sí, el 21 nos sale a todos, Dios me diante. El 21, Dios me diante, nos sale a todos la alfombra roja. Pero es primera vez que va usted al de Cannes. Y en Venezuela... Ajá. Al de Cannes, sí, al de Cannes, sí. Sí, sí. Y claro, en Venezuela teníamos un festival llamado Festival... Puerto Ordaz, un festival muy querido por nuestros cineastas, porque, claro, teníamos unas valoraciones de las películas completamente distintas, y también allí entregábamos el premio Cignis, que es la asociación que se encarga en todo el mundo, pues, de... ...festivales, ¿no? Repídanos el nombre de este festival en Venezuela, padre. FESIVE, Festival de Espiritualidad en el Cine Venezolano, en Puerto Ordaz. Lo hicimos del 2011 al 18, claro, ya con la crisis y con toda la situación del 18 para adelante, pues, no se ha podido retomar, ¿no? Esperamos que después de este empuje podamos otra vez. Claro. Y fíjate que también, claro, nos ha tocado también presidir lo que es Cignis Venezuela, la Asociación Católica de Comunicadores, y formar parte del Cinema Desk de Cignis, que es como el grupo, pequeño grupo a nivel mundial, que, bueno, estamos pendientes de algunas películas, pendientes de los festivales y todo este asunto. Padre, aprovechando, pues, que está usted tan vinculado, de alguna manera, pues, al cine, hablemos un poco de eso, de su vinculación con el séptimo arte y también, digamos, el género que usted particularmente prefiere. Mira, me han hecho esta pregunta en esta semana y de verdad que se van a reír. Se van a reír porque es que uno piensa, concha, a un padre le deben gustar cosas muy serias, cosas muy tal. Yo les confieso que mis películas favoritas son las de Star Wars. Pero me parece maravilloso, claro. Además, la semana pasada estaban celebrando su día, los fanáticos de Star Wars, el 4 de mayo. Exactamente. Exactamente, ¿no? Y es que si tú te pones a ver, tienen un fondo tan bonito y tan... que tienes para sacarle mucha punta, ¿no? Entonces, claro, pues, todo lo que es la ciencia ficción te muestra la realidad de otra manera y te ayuda a hacer hasta poesía con la realidad, ¿no? Absolutamente. Entonces, bueno, ese es mi género favorito. Ahora, ¿qué otras confesiones...? Le escuchamos, padre. Puedes ver drama. ¿Sí, sí? No, no, que le preguntabas de qué otras... No, no, te preocupes. Le preguntaba de qué otras confesiones religiosas forman parte de ese jurado ecuménico o son solamente católicos, no sé. ¿Quién más participa allí? No, mira, cuando hablamos de ecumenismo hablamos de confesiones cristianas, no solo católicas, sino también protestantes. Ok. Entonces, claro, yo nada más he visto la descripción de los demás miembros del jurado y mis cuatro compañeros, falta uno por nombrar, porque, bueno, el que venía de África lamentablemente no le dieron la visa a tiempo, pues son protestantes la mayoría de ellos, ¿no? incluso creo que hay algún anglicano o anglicana, mejor dicho, y algún luterano también, ¿no? Pero bueno, ya eso, cuando nos conozcamos, ya empezaremos a compartir y a decirnos estas intimidades que no son tan íntimas. Claro. Claro. Bueno, padre, le deseamos mucho éxito, que disfrute mucho, un gran festival sin lugar a dudas, recordarle a la audiencia que el Festival de Cannes se va a realizar desde el próximo 16 hasta el 27 de mayo, es la edición número 76, allí va a estar, bueno, con mucho orgullo lo decimos, un representante de Venezuela, el padre Néstor Briseño, a quien hemos tenido el gusto de entrevistarlo en Agenda Éxitos y él va a tener la responsabilidad de asistir, bueno, por supuesto a todas las proyecciones de las películas que están compitiendo oficialmente en el festival, estar presente en todas las sesiones de trabajo y, como no, si además nos acaba de dar la primicia de que, bueno, pues ha recibido la invitación para ser el presidente de este jurado ecuménico en la edición número 76 del Festival Internacional de Cine de Cannes. Muchas gracias, padre, por haber atendido la llamada. Mucho éxito, que disfruten mucho del festival. A ustedes, a ustedes, Albán y Unai, bueno, al regreso nos encontraremos, Dios me diga. Por favor, claro que sí, nos echa todos los cuentos, tenemos que traerlo aquí al estudio y nos cuenta cómo fue, qué se vivió en ese festival, en esta edición. Muchísimas gracias, padre. Son las 11 cuartes.